Y nuestros ojos también están puestos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El futuro del programa DACA podría definirse allí en cualquier momento este mes. Julio Vaqueiro está aquí para hablar de lo que está en juego. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. La gran mayoría de los estadounidenses, el 85%, de acuerdo con la última encuesta de CBS, quiere que el programa DACA sobreviva. Este programa que protege de la deportación a quienes llegaron cuando eran niños inmigrantes traídos por sus padres. Hay 650 mil beneficiarios, eran 800 mil, pero el último dato dice que son un poco menos. Algunos de ellos no renovaron, quizá porque lograron legalizar su estatus, quizá por miedo, quizá porque no cumplen ya con los requisitos. Se cree que en todo el país hay 250 mil niños que tienen al menos uno de sus padres protegidos por el programa DACA y contribuyen a la economía de muchas formas. Más de 50 mil de ellos tienen su propia casa acá, pagan millones de dólares en créditos hipotecarios, en rentas, 9 mil millones de dólares en impuestos. Y uno se pregunta por qué su futuro está en juego, cómo es que llegamos a la Suprema Corte de Justicia. La historia es conocida, pero hay que recordar estas fechas. 2012, el presidente Barack Obama crea el programa DACA para proteger de la deportación a estos menores. En 2017, el presidente Donald Trump anuncia que quiere terminar con el programa DACA, comienza una batalla legal y llegamos a la Suprema Corte. En 2019, este mes de junio, tendrá que llegar a una conclusión. Eso es lo que se espera. Y los jueces van a contestar solamente estas dos preguntas. No importa tanto si el programa beneficia a muchos, beneficia al país o no, son dos preguntas legales muy específicas. ¿Debe o no la Corte Suprema revisar la decisión de terminar con DACA del presidente Trump? Y la segunda pregunta es, ¿Trump terminó con el programa de forma legal o ilegal? Y hay diferentes respuestas. Los abogados del presidente Trump, del gobierno, creen que la Corte no tendría que revisar esta decisión porque el presidente Trump tiene la autoridad para tomar la decisión. Y creen que si la revisara, también tendría que revisar la decisión de Obama, de crearlo, y entonces concluirían que el programa es ilegal. Quienes defienden DACA creen que el programa es legal, Obama lo creó con todas las de la ley, que Trump lo terminó. Y no cuestionan si tenía autoridad o no para terminar el programa, sino que lo hizo con errores técnicos, que se equivocó en el procedimiento. Y eso sería suficiente para salvar al programa. Tres escenarios, uno, el fin del DACA, dos, que la Corte Suprema lo regrese a una corte menor, o dos, tres, que DACA sobrevive. Al tiempo para ver cómo termina esta historia, a las 11.35, 10.35 en el centro tendremos más, José. Julio Vaquero, muchísimas gracias. Julio Vaquero, muchísimas gracias.